Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué se convoca la Junta Directiva, señora Levi? ¿Cuenta el video casado con respaldos? Bueno, yo creo que lo tiene que decir ya el presidente en los próximos días ¿Y le diré que cuenta con apoyos? No, ya está. Ya he dicho lo que os he dicho ¿Le ve con fuerza? Unidad y unidad Unidad y unidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video